Bueno muchachos, como les decía, existe una función que nos provee Serenity y es para deshabilitar la sincronización, entonces básicamente vamos acá a la opción Facebook, ponemos useangular.disabledsynchronization y un pequeño detalle que acabo de caer en cuenta de pronto si les bota un error, es que la función es dedactoring the spotlight, light es minúscula, es una sola palabra y con eso se evita un posible error o si les sale, pues esa es la solución listo, ahora volvemos a correr ahí estamos pegando los módulos, iniciando el servidor y aquí podemos ver como ejecuta nuestra tarea listo, bueno muchachos, básicamente eso era todo, mostrarles un poco que es una tags dentro de Screenplay como las pueden crear usando Serenity.js y bueno, para que le saquen el jugo a esta digamos que ese patrón lo que permite es separar de alguna manera ciertas cosas y que el código quede un poco más limpio pero además la idea también es que podemos escribir código que se pueda leer digamos navigate to Facebook enter credential as ¿si? como tratar de escribir un DSL que cuando la gente de entre un nuevo automation entre y da nuestro código por lo menos sepa a alto nivel que está tratando de hacer en ese momento ese step ¿listo? bueno muchachos, eso es eso es todo por hoy si les gusta el video no olviden darle like y si les gusta el canal pues no olviden suscribirse la idea es seguir subiendo más videos relacionados con Serenity la idea es crear un curso más o menos básico de cómo automatizar usando Serenity.js y Screenplay bueno, hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!